Los jubilados de la plaza protestaron contra las medidas que lleva adelante el gobierno provincial y nacional en el día del jubilado. Hoy, excepcionalmente, estamos un viernes porque es el día del jubilado. Aprovecho para saludarlo a todos los jubilados, porque solo nosotros, unidos, vamos a poder conseguir lo que estamos reclamando. Los jubilados ya no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Y las políticas asistenciales son escasas, son insuficientes. Los medicamentos también han entrado en el ajuste, el ajuste perverso que ha hecho este gobierno. Un 4% ya no compra los medicamentos porque no los puede comprar. El 40% elige entre comprar los más importantes y hay otro grupo que elige para que compre el imprescindible. El gobierno nacional, el objetivo es que desaparezcan las jubilaciones. Y en cuanto al gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia ya viene ajustando tres gobiernos anteriores. Le pedimos una recomposición salarial de un millón de pesos para poder cubrir los remedios, para poder cubrir la alimentación, porque más o menos 300 mil pesos se los llevan las empresas entre luz, gas, teléfono y alquiler.